Adel felebre morir, trono que habita el amor, cuyo sólido paladio es que entro a la venta. Escucha atender que con darme atención los trofeos que pudo alcanzar sabrás de mi voz. Esa de edad delante, ese cloror y alagos juntamente, es nieve y rayo ardiente, un niño amor vendado es que triunfante, con su beso me alabo y me flema. Es teño y sobresalto y es fineza. Un ove de amor cruel, y albedrío tanto mal, albedrío tanto mal. Vuelve el río tanto mal, y albedrío tanto mal, y albedrío que estés leal, que estés leal, y albedrío que estés leal, que estés leal. La cascosa de un infiel, cuñado señor mortal, introduzca el pecho fiel, llove y bombón fuego en él, rayos forma del cristal. Llave y bombón fuego en él, rayos forma del cristal. Llave y bombón fuego en él, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!